Las empresas si ganan un peso ya tienen que pagar impuesto a la ganancia. Eso fue con la ley vieja y la ley nueva. Lo que podemos decir nosotros es el dato que si una empresa gana más de 31 mil dólares actualmente y pensáramos que el cierre del ejercicio fuera ahora ya tendría sobre el excedente de esos 31 mil dólares pagar el excedente del 30%. Y si lo llegamos al caso agropecuario, si gana más de 5 camiones de soja en el año el excedente ya tributa el 35% y si gana más de 8 camiones de maíz en el año sobre el excedente ya tributa el 30%. Entonces cuando nosotros empezamos a ver que la actualización de la inflación para el caso de personas humanas se actualizó un 860% en los últimos 20 años y la actualización de los granos para lo que es la soja arriba del 16 mil por ciento y para lo que es el maíz 19 mil por ciento entonces tener una destrucción de escala a la vuelta de la esquina. Así que lo que estamos vinculados con el comercio agropecuario y donde nosotros no somos definidores de precios y donde vienen cuestiones externas indudablemente nos va a hacer que mientras más ganemos, más tributemos. ¿A menor reparto de utilidades también es menor la incidencia en la productividad de la escala? Exactamente. Si vos tenés empresas grandes que pueden darse el caso de que distribuyan muchas utilidades tienen beneficios con esta escala a partir hasta los 50 millones de pesos. Si distribuís hasta el 50% tenés beneficios por debajo de los 10 millones de pesos y si distribuís un 20% de las utilidades tenés beneficios con la nueva escala hasta 2 millones y medio de pesos de ganancias. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Que a empresas chicas, que es la estructura de la mayoría de las empresas PYME, que son empresas familiares organizadas bajo estas estructuras, hace que se distribuyen pocas utilidades para que puedan reinvertir los excedentes, tributarían más impuestos a medida que van aumentando la distribución.